Hola a todos, les cuento que Snapchat llegó al polo, esta divertida red social será un nuevo espacio para compartir fotografías, videos y dibujos, entre muchas otras cosas. Pero, ¿quieres saber por qué nuestra institución decidió meterse en la onda de los snaps? Aquí está la respuesta. Nos encanta ser pioneros, nos encanta innovar y porque como institución para nosotros lo más importante es estar cerca de nuestra comunidad, hablarle al estudiante tan cerca como nos sea posible y obviamente este es el lugar en donde ellos están ahora. Snapchat es una red social diferente a las demás, pues se caracteriza por sus mensajes efímeros y temporales que se borran al cabo de un tiempo determinado. Pero hay muchas otras cosas que Snap te permite hacer, por eso pon mucha atención a los siguientes tips. Primero, puedes escanear el código de la persona que desees, simplemente apuntas hacia él con el visor de la cámara, tocas la pantalla de forma sostenida y ya está. Segundo, Snap también te permite utilizar dos filtros, para eso solo debes elegir el filtro que quieres de primero y mantenerlo oprimido. Ahora puedes buscar el filtro que desees como segunda opción, deja de oprimir y listo. Tercero, si te gusta acompañar tus fotografías y videos con frases y sientes que no tienes suficiente espacio, no te preocupes, puedes ir a la aplicación de notas de tu celular y saltar varios renglones, seleccionar todo y vuelves a Snap, pegar y listo, ya tienes más espacio para escribir. Espero estos truquitos te hayan servido y ahora corre, agréganos en Snapchat. Nos puedes encontrar como Polygram o puedes escanear el código que aparece hasta el lado de la pantalla. Vive el Poly a través de Snapchat.